bueno a todos y a todas chicos chicas de youtube que tal estáis esta nueva parte esta nueva parte más de jad van in de este flight show soy con el 1924 vale hola chicos en esta parte vamos a empezar el mundo 5 vale que tiene 5 niveles 2 3 4 5 si otros tenis otros mundos tenían hasta 6 niveles pero este tiene 5 así que vamos a empezar ok o 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 segundo nivel del mundo cinco superado mundo tres se arriba el tren mundo cinco vamos ¡Gracias! 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 Quedan dos llaves o sea, queda una llave ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, está completo al 100% este nivel. ¡Vamos al siguiente! Nivel o fase 4 del mundo 5. Vamos allá. ¡Más tres llavesitas aquí juntitas! Bien. Bien. Uh oh. Estaba hurtin. No me importa porque empiezo desde aquí Toma Otro nivel al 100% Último nivel o fase del mundo 5 Entonces esta parte se me ha hecho muy cortita entonces Muy cortita Muy cortita Muy cortita Muy cortita Pero se estoy saltando Muy cortita 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 Hasta la próxima, nos vemos.